Bueno, estamos aquí para reportar el regreso al ring de Daniel Bryan con Shane O'Mac. Estas son las historias que le llegan al corazón a uno. Más de tres años de Daniel Bryan, tres años de Daniel Bryan intentando volver. Parecía imposible. Vince McMahon había dicho que no quería arriesgarse, que le pasara algo a Daniel Bryan en el cerebro por las contusiones y demás. Médicos habían dicho que podía regresar, pero los doctores de Dolly de Lee habían dicho que no podía regresar Daniel Bryan. Y esta también es una prueba de lo que es la persistencia, lo que es la dedicación y sobre todas las cosas lo que es el deseo de tú no abandonar tu sueño, no dejar que nadie mate tu sueño. Y Daniel Bryan esta noche ante 75.000 fanáticos logra una victoria con Shane O'Mac. Shane también digno de admirar con una hernia umbilical. Cada movimiento que él hacía era un dolor horrible. Pero 75.000 fanáticos fueron la energía, la vitamina, la adrenalina que necesitaba Daniel Bryan. También Shane O'Mac, un multimillonario, entró al ring de nuevo para rescatar WrestleMania 34. Y el público, como lo dijo el Heartbreak Kid Shawn Michaels, no hay dudas de que Daniel Bryan es de los luchadores más queridos en la historia de la Dolly. Por el público, por los luchadores, ¿qué estará sintiendo Daniel Bryan en este momento? Aparte de estar un poco agotado, decían que no volvería al ring. Y en esta noche de WrestleMania 34, Shane O'Mac y Daniel Bryan logran una victoria tremenda sobre Sammy Zion y Kevin Owens, dos rudos de primera. La historia fue buena, atacaron al principio, parecía que Daniel Bryan no iba a entrar al ring. Luego entra la mar de patadas, el estilo único de Daniel Bryan. Y qué tremendo luchón. En parejas entran a un escenario que exige lo mejor. La vitrina de los inmortales. Entonces, esta noche, Daniel Bryan dormirá con un poquito de dolor en su cuerpo, pero contento, abrazará a su esposa, Brie Bella, y sabrá que los sueños no terminan, que tú no puedes permitir que nadie mate tus sueños. Daniel Bryan, en una gran noche de WrestleMania 34, el querendón de la fanaticada logra la victoria con Shane McMahon. Buena lucha. Esta noche no te pierdas el reporte de WrestleMania. Recuerda que estaremos hablando de muchas cosas. La lucha del Undertaker. Y toda la gente, recuerden, el 22 de abril en Puerto Rico, en Guaynabo, todos luchando para Gustavo. Tremendas carteles, los boletos a la venta en PRTicket.com. El 20 de abril en Tijuana. Puedes verlo a través de la página de Twitch. José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich narrando en español desde Tijuana, México, para el triple A, la gira de la conquista. Y Santiago de Chile, mayo 6, estoy produciendo la lucha de ensueño Austin Aries contra Loki Luxor Discotec en Santiago de Chile. Vamos a seguir disfrutando de la lucha. Regresamos en breve cumpliendo la promesa. Lucha Libro Online, nuestras páginas aliadas y tu canal de YouTube de Lucha Libro Online, de llevarte las últimas noticias en este estilo que a ti te gusta. ¡A tan gana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!